Descarga la aplicación móvil Verifícame, que permite hacer una lectura del código y la autenticación de la tinta del etiquetado fiscal del producto. Si la etiqueta no tuviera autenticidad, usted podrá reportarlo de manera anónima a través de la app. El etiquetado fiscal busca erradicar el contrabando de licor en el país.